No sé cuáles son los síntomas que tendría mi madre Un día cuando yo tenía 10 años Mi hermano tendría 13 Lo llevó a un coche al supermercado Lo dejó en el parking mientras nosotros esperábamos Y mientras hacen las compras No volvió Dos semanas más tarde la encontraron buscando en un contenedor Mi padre la llevó a un hospital y ahí ha estado desde entonces Él me crió Y murió en abril Y murió en abril